Es un honor dirigirme a ustedes para rendir mi primer informe de labores como presidenta del Seminar Superior de Justicia del Estado de Puebla. Desde el 31 de agosto del 2023 asumí este cargo con plena responsabilidad, consciente de la gran tarea que implica fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de justicia de nuestra entidad. Rendir cuentas no solo es un mandato legal, sino un deber ético hacia la sociedad. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en el ejercicio de la justicia, pues permiten que la ciudadanía conozca y evalúe nuestras acciones para garantizar. ¡Gracias!